Y muy buenas a todos gente, yo soy Gogon y estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estoy bastante, bastante contento porque como podréis estar viendo abajo a la izquierda, día 1 de septiembre, nuevo mes, nuevos peces en Animal Crossing, nuevos bichos, etc. que habrá este mes, además también empieza el otoño, por lo que incluso más cositas nuevas, Canela ya nos ha dicho que tenemos piñas, tenemos que más, que más cosas en los árboles como bellotas, etc. Así que bueno, vamos a ver, a explorar un poquito nuestra isla que hace muchísimo que nos la traía y además os tengo que enseñar algo bastante importante que estoy seguro que mucha gente me va a preguntar cómo se consigue, cómo he pillado esto, no sé qué, así que lo voy a enseñar lo primero en el vídeo y nada, vamos a ir para el Telenook y vamos a ir rápidamente a los artículos de aquí al final, ¿vale? La mochila de Vendimia está súper chula, tan solo se pueden conseguir, bueno, es originaria por así decirlo, no, más de estos países que están aquí abajo a la izquierda y nada, está súper chula esta mochila, ¿eh? La podéis pedir y os llegará, solo se puede pedir este mes, así que aprovechadlo y nada, primera cosita que os he enseñado, ¿vosotros sabíais que podíais conseguir esta mochila tan chula? Decídmelo por los comentarios si os he ayudado o ya lo sabíais, les dejaré un corazoncito También decidme si ya habéis pillado algún bicho o algún pez nuevo de esta temporada Yo de momento no, a ver si pillamos alguno en el vídeo, de cascualidad Y lo he dicho, me lo podéis decir por los comentarios que también os daré un corazoncito La verdad que hace bastante aire, ¿eh? Vamos a echar un vistazo, ya he pillado un fósil que está justo al lado de mi casa al empezar el vídeo Bueno, antes de empezar el vídeo, mejor dicho Así que vamos a ver si encontramos algún que otro fósil La verdad que como podéis ver, mi isla está más o menos igual Esto no sé si lo llegué a enseñar en algún momento Pero bueno, mi isla está más o menos igual Y nada, también hay que ir a la tienda de Tendo y Nendo Porque han cambiado la decoración de fuera Que eso seguro que lo sabréis prácticamente todos Así que nada, esta parte de la isla sigue sin estar hecha Como podéis observar, está como el primer día Así que yo creo que ya va siendo hora de ir a donde sí que está hecho Vamos a ir para aquí a la derecha Vale, perfecto, cogemos las vallas de hoy Y vamos por aquí abajo Vamos a ir a Tendo y Nendo, ¿no? A ver qué nos tienen hoy preparados Lo que no sé es si habrán quitado ya la tabla de surf y el ventilador es el pocho Espero que sí Ay, mira, tenemos a Camilo por aquí Lo habrán quitado, mira, están las calabazas estas Perfecto Y lo que no sé es si habrán cambiado la tabla de surf y el ventilador este tan feo que está aquí a la izquierda Oye, pues no Lo habrán quitado, no entiendo muy bien por qué, la verdad Eh... ¿Cómo se va? Vamos, ya que estamos, pregunto algo No me lo puedo creer, gente ¿What? Es la vez que más caros los tengo Empieza bien, ¿eh? Este mes me gusta, me gusta otoño A vosotros os gusta, a mí me gusta Lástima que no tengamos nada más para vender Pero oye, ni tan mal, gente Ni tan mal Vamos para allá Sigamos Pero sigamos Mira, aquí está Morfeo también esta vez Oye, que le di un lacito que me disteis vosotros Ah, me lo di un fredo si no recuerdo mal A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero bueno, mira, aquí está Morfeo llamándome cachas Perfecto ¿Cómo va todo? Precisamente estaba pensando en ti Oye, Colmillo ¿Qué haces ahí en medio? Se está chocando Tenía ganas de verte Uy Perrete, eso sonaba mucho mejor en mi cabeza ¿Pero Morfeo? ¿What? Está siendo muy extraño este cabello Ya tengo los nabos a un precio muy alto Morfeo me ha dicho algo muy raro Vamos a hablar con Colmillo Que Colmillo siempre es una persona ¿Cómo decirlo? Oculta, tranquila Sosegada Lleva un tiempo hace, ¿no? Bueno, acaba de entrar en otoño Y hace bastante aire, ¿eh? No sé tú Ey, esa Es nueva esa Esa Ibelula que ha pasado por el fondo, ¿no? No sé si era nueva, ¿eh? Está por aquí atrás Esta no estaba antes, ¿no? Es la caballito del diablo esta, como se llame Corre muchísimo, ¿eh? La hemos pillado Creo que esta es nueva, ¿no? Una Ibelula roja Perfecto ¿La tenéis, gente? Hace bastante sencillo, pillarla, la verdad Ahora la hay que gustar al museo, ya que estamos Buenas tardes, Perrete ¿Por qué todo el mundo me llama Perrete hoy? Exactamente, ¿qué está pasando? Echase menos contigo, guarra A mí me encanta vivir aquí No lo cambiaría por nada Claro, porque estoy yo Vamos a ver Colmillo últimamente, ¿no? En general, todos mis vecinos Últimamente están un poco raros Se me dicen cada cosa Que me asustan un poco Pero bueno Voy a quitar un yerbajo, como siempre Que ya hay demasiados También la forma de los yerbajos Por si no lo sabéis Han cambiado bastante Como podéis ver La verdad que están bastante, bastante chulos Eso se lo tengo a mí personalmente Pues me gustan Y nada, vamos a A ver si encontramos algún que otro fósil Si no hay ninguno aquí Bueno, lo dejaremos Tampoco pasa nada Lo que estáis viendo allá al fondo Son bambús Pero esto de aquí Sí que es un bambúrno Así que nada Vamos a pillar estos dos Que llevan los bolsillos Se los vamos a dar A nuestro compa El Sócrates Y nada Como acaba el museo Me voy a poner a gritar Me falta solo un fósil De hace no sé cuándo Que en verdad lo tengo Porque uno de vosotros Bueno, dos personas Me lo enviasteis Pero yo quiero que me toque a mí Soy así de cabezón, gente Quiero acabarlo yo solo el museo En fin Vamos a despertar al pobre Sócrates Que como siempre Pues he estado al medito Uy, perdona No me contes tu vida, Sócrates Siempre estás descansando los párpados Nunca te veo despierto A lo mejor es porque no un juego de noche Vamos para allá A lo mejor un vídeo lo hago de full de noche Que solo este Sócrates por ahí Uy, tienes varias cosas Pues sí, como siempre Ahora me voy a decir Vaya, son todos magníficos Pero no sé qué Vaya, son todos magníficos Ya me lo sabía yo de esto Una pena Algún día acabaremos el museo Lo que no hemos hecho Es saber a hermanas manitas Habrá nueva ropa de temporada también Ojalá que siga Porque últimamente Se me repetía muchísimo Y estaba bastante cansado De si os digo La verdad De la misma ropa siempre Pero bueno Podemos ir a echarle un vistazo rápido Ya que estamos Así que Let's go Let's go A vosotros los vecinos Saben que nos dicen Estas cosas tan raras ¿Cuál es la cosa más rara Que os ha dicho un vecino? Decimlo por los comentarios Eso sí que puede estar bastante gracioso Yo La verdad que hay bastantes cositas Pero lo he dicho Decimlo por ahí En los comentarios Yo creo que va a estar bien Va a estar gracioso Dejar otro corazoncito Vamos a ver que hay en hermanas manitas Vamos para adentro A buscar a alguien Mira esta Olivia ¿No? Sí Le dio un lacito a Olivia ¿Se lo ha quitado ya? Sí Se lo ha quitado Ayer le dio un lacito Se lo ha quitado No le gustó mucho Avisame si te compras algo Que luego nos vayamos Los dos con la misma ropa La moda siempre hay que innovar Creo que hoy me llevaré algo inesperado Pana No me parece ir pana Porque uno de vosotros me dijisteis que le pusiera eso Se lo puse por risas Y ahora no para De hecho se lo puse a Rino Y Rino se lo ha pegado a Olivia Ah, es la misma ropa Ah, qué mal Podrían poner nueva ropa, ¿no? A ver, me voy a poner un jersey de este Puede quedar bien Pantaloncitos Es que manga corta O sea, manga regla de pantalón corto No quedan todo bien Pero estos no están mal Yo creo Es que ya los tengo en verdad No me los voy a llevar Porque creo que ya los tengo Y así puede que quede incluso un poquito mejor ¿No? Vale Venga, nos vamos a ir así Algo más Una gorra gigante No soy mucho de gorra yo, eh Las gafitas no me hacen falta De momento nada por aquí Y zapatitos Yo creo que va bastante bien así Voy simple Simple pero cómodo Sí, me lo voy a llevar puesto, va Que nunca me lo llevo puesto No sé, me gusta como hay personajes Es como muy simple Pero oye, un tamaño A ver, ¿os gusta la gente? ¿Qué puntuación le dais? De 1 al 10 Es bastante simple Yo le daría un 6 o un 7 Un aprobado Pero tampoco Tampoco hemos innovado mucho Así que no hay que pasarse A lo mejor sois buenos Y me dais más falta Vale Vamos a saludar a nuestro Nuevo vecino Que no sé si lo acabé de enseñar En un vídeo Uy, aldería Se nos quiere ir a aldería No me lo podría yo creer No, no 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 Esto era inesperado Esto era inesperado Yo no quería ir así Yo no quería que se fuese así a aldería Ha sido divertido vivir aquí Pero quizás eso sea una señal De que necesito un cambio en mi vida El primer día de otoño Y se nos va Gente, le voy a decir que se vaya Porque la tengo desde el Tercer o cuarto día de juego Yo creo Bueno, la primera semana de juego Básicamente Además hace ya Dos o tres semanas Me ha ido su foto Y últimamente Quiero buscar a alguien nuevo ¿Sabéis gente? Además Además de todo esto Quiero que no se me repitan Veciones Y ya tengo un Un logo Como sabéis Que es Mónica y Colmillo Tengo tres de hecho Así que tengo que echar a un logo Si o si A Colmillo no lo quiero echar Porque es el que más me gusta Creo Y está entre Aldería y Mónica Y Aldería incluso Ya me ha dado su foto Así que no tienen mucho Que aportar Entre comillas Así que gente Matadme si queréis Decidme en los comentarios Que hubieseis puesto vosotros ¿Tendría que haberme quedado Aldería si o no? Decídmelo gente Haz lo que debas Ah, me ha dolido esto Yo también lo creo Gracias por darme El empujoncito Que necesitaba Carabacín Me entristece Irme de lejos de aquí Pero siempre guardaré Esta lista en mi corazón No me lo puedo creer Gente Yo estaba contento Con mi nueva ropa Siendo otoño Cogiendo un nuevo bicho Que no lo hemos donado De hecho Hola Barton ¿Qué? ¿Cómo te estás la vida? Pues ahora muy mal Dime cositas Barton Este es el nuevo vecino El último que vino Creo que solo lo habéis visto En un episodio Y de casualidad Ahí está La verdad que no me gustaba nada Al principio Y bueno Ahora tampoco se me gusta mucho Pero bueno Ahí está de momento ¿Sabéis? Esta es la mariposa monarca Esta es nueva ¿No? ¿Este más? Esta ha estado siempre En todos los Animal Crossing Por eso me hace su nombre Ahora es cuando no sé esa Esa es He atrapado a una mariposa monarca Con ese color Se desmarca Me encanta Ok Mira Franfua Hoy no me hemos saludado a Franfua Es que ya estoy triste Para el resto de episodio Preparados listos ya Dime Franfua Alegrame Después de una sesión de entreno Nada mejor Que un buen batido de proteínas Delicioso Dime algo más Franfua ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no pasa? Si estuvimos en casa ¿Gente? Oye cuando se me ponen a hablar De En plan de vosotros Porque cuando No paran Cuando uno empieza No paran Vamos a dar los bichos nuevos En saltamontes Ya lo tenía supongo La verdad que entre La langosta migratorial Saltamontes Y no sé qué Ya no sé ni lo que tengo Ni lo que no Mucho bicho No estoy viendo en otoño Siempre ha habido tanto Es que Estoy dejando ir bastante Ahí hay otro saltamontes Por ahí Estoy dejando ir bastantes Pero aún así Hay muchos Vamos a dar a esto Buenas Oh Perdón Es que le he visto Que le iba a dar de una Ven mis pececitos Que tengo muchas ganas De jugar a la consola Con vosotros Oye Morfeo me está dando miedo Oye No me deja pasar Ay Dios mío Morfeo me está dando miedo hoy Me voy de aquí Vamos a hablar con Sócrates Que al final Sócrates Es el más normal de la isla Ahí estamos A ver Otra vez durmiendo Pero bueno Sócrates Si venía hace 5 minutos Vale que seas un bug Y por el día normalmente duermas Pero ya basta No En fin Vamos a ver Primero di bien Que puedo ayudarte Pues como siempre Bueno esta vez Donar noches a los fósiles Entonces quedan Estas dos cositas nuevas Que chula es la mariposa monarca A mi me gusta mucho A lo mejor a vosotros no Pero a mi me gusta bastante Se ve bonita Vale pues nos quedamos Estos dos bichos Para Sócrates No me cuentes tu vida de nuevo Y a todos estos gentes Se supone que esta semana O la que viene Como muy tarde Deberían anunciar Por lo menos El nuevo trailer De la nueva actualización Ya sabéis Probablemente anuncien ya Halloween Que realmente es pronto Relativamente pronto Podríamos decir Así que supongo Que lo anunciarán En esta próxima actualización Si o si No sé si la deberían En dos partes Y Sócrates La pondrán más tarde O más pronto Etcétera No sé Sócrates Siempre me equivoco Gente entre el vecino Y el otro Vamos a hablar con Mónica Que como hace mucho Que vosotros no ven la isla A lo mejor queréis Queréis ver a mis compas Los vecinos Cacho se fue por Barton Anda Mira tío Una receta para mi Mónica Pero bueno Que fuerte Tengo también un gusto Que me cuesta que lo y todo ¿A que sí? Bueno si tú lo dices De hecho Ayer fue el cumpleaños De Mónica Ya hace días El de Anacarda Si hubieseis Estaban los directos De Twitch Lo hubieseis visto Le regalamos Diferentes cositas Pues sí Ya se hace un tablete leño Como siempre Me podéis seguir en Twitch Que todos los días Estás haciendo directos Jugando con vosotros Celebrando cosas Haciendo sorteos Etcétera Se llama igual Que el canal de YouTube Se llama Bonac Pero en Twitch Obviamente Muy bien Vamos para allá De hecho hace 5 días Hicimos un sorteo De más de 50 tickets Con más de 30 perlas También así Por ahí andamos Muy bien Debería ponerme a decorar Es que cada día Me doy más cuenta Voy a quitar una cosa Que antes he visto Y no me ha gustado De nada verlo Y es efectivamente Este Arbusto Bueno este hierbajo Mejor dicho No sé por qué he dicho Arbusto Vale Pues a lo mejor Me hago una estatua De la mariposa monarca Porque Está mi compa el Camilo ¿Qué hace? Está Camilo por aquí Y la verdad Que la mariposa monarca Quería recordar Que era bastante común ¿Tengo algo para vender? Ah sí A ver Primero esto Me lo voy a poner aquí Voy a vender algunas cositas Los fósiles Me los voy a guardar Para dárselos a algún vecino Esta tarde En el directo de Twitch O mañana Así que voy a vender Las demás cosas Que me sobran Bienvenido Quiero vender Para eso estamos Vale pues vamos a vender esto La salida de emergencia El palo La roca Entonces estrella Estrayendo la basura Amigo Las gafillas Que eran Estas me las regalasteis Así que me la guardo Vale yo creo que Más o menos Esto es solo Lo que quiero vender Bueno y estos dos Llegaremos a 1500 No se llueve Ah no A 1022 Como llegamos Que mal Bueno no está mal Algo es algo No diremos En fin Gracias por la visita No me cuentes tu vida Vale gente Pues nada Hemos hecho un buen episodio Creo cortito Pero bastante Bastante intenso Con las palabras De albería También hemos pillado Algo que otro He dicho Os he enseñado Como pedir La mochila Esa del bendignado O como se llamase Hemos hablado con Algo que otro vecino Y nada Hemos dado cositas A nuestro amigo Sócrates También Morfeo Nos ha dicho cosas Un poquito extrañas Pero bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Antes Eso sí Dejadme un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si os ha decidido Que haré Animal Crossing New Horizons Directos en Twitch Buenac Con vosotros Cuando con vosotros Etcétera Y un poquito más Vale gente Yo ya me voy despidiendo Un saludo Y adiós Y adiós